El cabildo de Apatzingán notificó este martes al Congreso del Estado la ausencia del ex-deal Uriel Chávez y la designación del regidor priista Ramón Santoyo Gallegos como encargado del despacho. Todavía no se define la terna para proponer al sustituto del alcalde, hoy preso en Morelia, pero existe buena disposición entre los integrantes del órgano municipal para alcanzar acuerdos, afirmó la síndico Julia Lila Ceja Canela. Ha habido muy buena disposición tanto de los compañeros regidores como de una servidora, con el secretario del ayuntamiento y con la tesorero, tuvimos varias reuniones ayer de trabajo donde platicamos que eso tiene que seguir caminar y estamos esperando que el Congreso dé una determinación, pero sí queremos que el que se quede de presidente sea un miembro del cabildo. Dijo que los integrantes del cabildo están dispuestos a declarar si la investigación lo requiere, para hasta el momento solo lo han hecho los regidores que denunciaron al eldil Chávez-Mendoza por extorsión. Son algunos compañeros regidores, es el compañero Ricardo, Martín y Ramón. Indicó que la terna de candidatos para ocupar la presidencia municipal serán dos regidores y ella misma. Podría ir yo, alguna compañera regidora y algún compañero regidor. Todavía no la enviamos, pero la vamos a enviar. Indicó que Santoyo Gallegos acudió este día a notificar a la legislatura local la ausencia del edil. Pues ahorita lo que mandamos fue el documento donde se le dictó auto de formal prisión al presidente y ya de ahí hacer lo que sigue. Ver qué le dijeron, qué le dijeron en el Congreso, esperar a ver qué le dijeron y como vaya marcándolo la ley. Ceja Canela asegura que si fuera ella la elegida para la alcaldía de Apatzingán, asumiría el cargo con humildad. Responsabilidad, con mucha humildad y con ganas de servir. Aseguró que Apatzingán se encuentra en calma y descartó algún indicio de inogovernabilidad en el municipio, que se mantiene a la espera de la designación del presidente municipal sustituto por parte de la 72 legislatura. Para Coasar TV, Andrea Fernández.